Ahí está la pared Esa cara, vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya no verás mi querer Te volverás a ser mío No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mío Mío, nada más Mío, mío, nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestra vida Y la pared Me dejas acercarte No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo abrazarte No puedo besarte No puedo besarte Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared Gracias por ver el video.